Caminando A buscar a mi cara Que lavando hasta el río Caminando, caminando Caminando Voy solito A buscar a mi cara Que lavando hasta el río No puedo vivir sin mí No puedo vivir sin ella Yo soy el sol que la alumbra Ella es para mí la estrella La estrella La que ilumina mi senda Caminando, caminando Caminando Voy solito A buscar a mi cara Que lavando hasta el río Caminando, caminando Caminando Voy solito A buscar a mi cara Que lavando hasta el río No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Cuando su pelo acaricia mi cara Y entra mi beso, yo me pierdo mirando Sus ojos negros y yo me muerdo loco Por el acuero Caminando, caminando, caminando con el solido Se da un claramita, que la banda está de río Caminando, caminando con el solido 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 Gracias.